Sí gente, como dice el título de la miniatura y como ven por todos lados, fui hackeado, mi canal fue hackeado hace un par de días No sé cuándo llegarás a ver este video, pero lo que quiero es contarte más o menos cómo pasó y qué tenés que hacer Hay muchas cosas que yo me fui enterando mientras fui haciendo los pasos para recuperar el canal y mi cuenta y todo Que no sabía antes y no vi en otro video que lo explicaran Así que si llegás al canal porque tenés el tuyo ya infectado, porque tenés el tuyo ya hackeado o querés recuperar el tuyo Quédate porque te voy a explicar cómo hacerlo ¡Huele a historia! Y si no querés que te pase ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No, no! También quedate porque hay un montón de cosas que te pueden servir a futuro que yo me tuve que ir enterando en el transcurso del trámite Habían cosas o datos que yo no tenía que bueno, ahora se los voy a compartir para que sepan qué es lo que tienen que ir guardando desde ahora Para cuidar toda la información de su canal O sea, a menudo héroe, tío ¡Qué puto héroe! Para el que no me conoce, yo soy el Tirri, esto es un canal de cine, series, streaming ¡Eres uno de esos héroes! ¿Verdad? ¡Mira ese potencial! Y bueno, no tiene nada que ver este video con lo que hago habitualmente, pero quiero educar un poco No, mentira Jugada, maravillosa Quiero contarles mi experiencia y poder ayudar a más de uno y una que puede tener algún tipo de problema similar Es un héroe el educar, aunque aún no lo sepan Pero vamos al grano, ¿cómo comenzó todo? Estaba un día yo durmiendo ahí Peter Parker Estaba durmiendo en mi cama muy plácidamente Y me despierto como todas las mañanas y ¿qué hacemos los youtubers o los influencers? Ponele, ¿influencer? O es la gente que se dedica a las redes sociales como es mi caso Y dale con eso Revisar o creo que también la gente normal hace lo mismo, ¿no? Lo primero que hace es agarrar el celular y mirar sus cosas, ¿no? Bueno, en mi caso yo hago un paseo por todas mis aplicaciones Por Quai, por TikTok, por Instagram, obviamente por YouTube Studio Donde reviso todo, los mensajes de Gmail También a ver si llegó alguna propuesta, lo que sea Como les digo, yo reviso todo para ver que todo esté en orden Y poder comenzar mi día con el pie derecho Igual está mal eso No revisen el celular al toque, no sé No está mal, no está bien, no está bien Tranquilo, tampoco lo entendía la primera Había programado un video para ese fin de semana Entonces descargué la miniatura para tenerla en el celular Y poder compartirla en mis redes sociales cuando salga el video Y dije, bueno, está todo bien Me fui a hacer mis cosas Ay, esta grasa no se quita Almozar, pasó el día Y antes de almorzar Me llega un aviso de Google Que tenía que hacer una acción en mi cuenta Porque, nada, no alcancé Les voy a ser sincero No alcancé a leer el mensaje Pensé que era una de esas tantas veces que se cierra mal algo Y nada, tenés que volver a ingresar No sé, pensé que puede haber sido cualquier otra cosa Menos lo que me terminó pasando Estúpido Pero no me quedé del todo tranquilo al ver el mensaje Igual, porque no sé, habrán pasado un minuto o dos Y dije, no, a ver, voy a entrar a YouTube Studio Quise entrar a YouTube Studio Y ya me decía que tenía que volver a ingresar Dije, opa, opa, opa Algo pasó Así que tengo que ir y revisar bien qué es lo que está pasando Entonces quise entrar Dije, bueno, vamos a recuperar la contraseña Es lo que pasó Dije yo, lo que habrá pasó Se cayó la contraseña Entonces hay que volver a hacerla O recuperar lo que sea Bueno, listo Estoy poniendo muy nervioso Lo que hacemos habitualmente Yo tenía solamente dos pasos de seguridad Que era la recuperación por mail o por celular Así que, bueno, no sé si esos son pasos de seguridad Ahora no me acuerdo Pero quise hacerlo y no me dejaba 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 No me dejaba La decepción Es el tecres muy gracioso Manción Llévenme Por favor Hay destinos peores que la muerte Quise recuperar obviamente la contraseña Y veo finalmente que cuando quiero hacer el paso del teléfono Del celular Me sale que terminaba en dos números diferentes a mi celular A mi número de teléfono Y dije, ah, me han hackeado Hoy es un gran día para morir Que se armen los pinches chingadasas Sí, primero obviamente no quise Todavía no quería creer que estaba hackeado Entonces dije, bueno Vamos a revisar los celulares de las demás personas de mi casa A ver cómo terminan O de algún conocido Y dije, pude haber puesto en un momento de pelotudez De borrachera De... Porque tiene cara de marihuana Lo que sea Y pude haber puesto un número de recuperación equivocado O de otra persona conocida a mí A llegada a mí Y dije, no Puse, me puse a revisar Y no, ninguno de esos números importantes para mí De mi gente No estaba asociado No terminaban esos dos números Y ahí dije, bueno, sí Sí Me robaron la cuenta ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¿Qué hice? Me puse nervioso No estaba ya en mi casa con mi computadora Solamente tenía el celular para hacer todo No sabía qué hacer en pul... Mis hijos Tengo... Bueno, para el que no sabe Tengo hijos Entonces ellos se empezaron a preocupar Y empezaron a revisar en sus celulares Videos de cómo... De cómo recuperar contraseñas Cómo recuperar cuentas de Google Cómo recuperar un canal hackeado Y había un montón de videos Pero ninguno explicaba lo que les voy a explicar yo ahora Así que quedate un poquito más Fui mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes o no Porque tal vez el modus operandi te va a pasar Y vas a decir... O te estás pasando y no te estás dando cuenta Suscríbete, sea primero que ya sea el canal Y si te gusta el cine, las series, Netflix, Amazon En todas las plataformas, suscríbete ¿Qué fue lo que siguió pasando para que yo me diera cuenta Del todo que estaba hackeado? Quise entrar a mi canal Hice la búsqueda de mi canal en YouTube Puse el nombre Postabro Apareció mi canal Pero en la foto de perfil había otro nombre Que tal vez se lo estoy poniendo acá en la imagen Había otro nombre Le habían cambiado Otro nombre Un nombre diferente a mí Y el banner también estaba cambiado O sea... Y estaban transmitiendo en vivo Una conferencia o no sé qué mierda De Bitcoin De... Sí, de criptomonedas ¿Por qué? ¿Por qué mi canal? No sé Querrán tener algo de llegada Querrán tener... Seguramente estarán haciendo estafas voladoras Y agarrar cualquier canal En este caso el mío Habrán dicho Bueno, voy a cagar a aquel Y aquel dirá A ver, vamos a revisar su perfil A ver si es confiable Invertir ahí Entran a mi canal Y ven que tienen 22 mil suscriptores Y dicen Ah, bueno, no Capaz que es real Entonces Si no se gastan en ver los otros videos Porque eso era lo raro Mis otros videos todavía estaban ahí activos Capaz que entran Invierten Hacen cagada No sé No sé cómo funciona eso ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que caí en algo así? Seguramente Descargué Un software Malicioso Una aplicación maliciosa Que empezaron a operar Desde mi computadora O sea, no O sea, desde otra computadora Pero dentro de mi compa O sea, ahí fue donde sacaron datos Hicieron cagada ¿Por qué? No lo sé Tú dime Como todos los canales de YouTube Si tenés Una cantidad aceptable De suscriptores Por lo menos Más de mil Si ya sos partner Te van a empezar a llegar Propuestas de publicidad Para publicitar En tu canal ¿Qué es lo que me está pasando a mí? En realidad Recibo muchos mails Casi todos los días ¿Listo? Sí, ya está muy creíble De gente que quiere promocionar Algún artículo Algún artículo Algún producto Lo que sea Alguna aplicación Lo que sea Muy buena plata Muy buena plata Yo vivo en Argentina Entonces El cambio del dólar Nos favorece Y nos seduce mucho Es un hechizo simple Pero en quebrantable Esta gente Que hace esto Obviamente lo sabe Entonces ofrece mucho Yo a algunos le creo A otros no Tuve una buena experiencia Un par de buenas experiencias Que me han pagado Que me han pagado bien Y nada Entonces por eso No desconfiaba tanto Pero empezó a llamarme la atención Que cada vez que Una de estas empresas Empresas Me contactaba O me hacía descargar algo Yo descargaba Y quería ejecutar Esos archivos Esas aplicaciones Para yo poner la firma electrónica Todo lo que ellos te chamullan ¿No? Nunca podía ejecutar Siempre había algo malo Yo pensaba que era algo de mi compu Que era vieja No es vieja Pero dije Bueno tal vez Como son de Estados Unidos O de otro país Dije bueno Mi sistema operativo Es más viejo Obsoleto No sé Y no podía Nunca ejecutar nada Y siempre les escribía No puedo ejecutar Esto no se puede Mandarme otro Y ellos me mandaban Otra versión De esa aplicación Más actual O más vieja Como para que yo pueda Supuestamente ejecutar Y no podía No podía No podía Pero yo que hacía Cuando veía que no podía ¡Que arna troya! Oye Tranquilo viejo Por las dudas Eliminaba todo Porque un poquito de dudas Siempre me generaba Entonces Eliminaba todos los archivos Y no dejaba rastros De eso en mi computadora Hasta que Cuando me pasó todo esto Me di cuenta que hubo un archivo Que no borré Entonces calculo que de ahí Fue que Que se pudieron meter en mi compu Y hacer macanas ¡Ay pero que idiota! Lo que les aconsejo Es que No No den bola a esos mails Yo ahora no voy a dar bola A ninguno A menos que tenga Que sea muy real ¿Entienden? Que sea muy Muy fácil Confirmar Que son los que dicen ser Y que es una empresa O firma Que Que de verdad Esté trabajando Y no sean garcas La verdad Las cosas como son Porque por ahí también Eso me faltó Investigar un poco más Pero esta gente Lo que hace Hace las cosas bien O sea A la hora de cagar Cagan Y punto Solamente les doy como consejo eso Miren bien esos mails Chequen bien Chequen bien La gente que se lo está ofreciendo No se dejen seducir Por los dólares Por más que Bueno es plata Y uno quiere Uno se siente bien Un poquito el ego Te lo infla Cuando vienen y buscan Tu canal Para promocionar Entonces No sé Uno se termina sintiendo bien En cierto punto Pero Nada No den bola Esos mails O si van a dar bola Tienen que asegurarse Asegurarse De que Sea una marca conocida De que La marca tenga Presencia En las redes sociales En internet Ver si alguien más Ya hizo Ya hizo publicidad Con esta gente Y ahí recién Tratar de aceptar Yo la verdad Esos van a ser los pasos Que voy a hacer ahora Antes era muy confiado Y descargaba todo No sé Me ofrecían No sé Lo último que me ofrecieron Fueron dos mil dólares Que si sos de Argentina Sacás la cuenta Y se va a la mierda Y se compro O sea voy Hago ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? Parce Es un demente Hacemos todo Por dos mil dólares Acá en Argentina Entonces bueno Me dejé seducir Hasta ahí La historia de cómo Fue el modo superante Para conmigo O sea cómo Se manejaron Para llegar a mí Para que yo descargue cosas Para que yo caiga Y como un bebé Como un imbécil Joder Qué gran historia Tío Me emocionaba y todo Macho Qué final épico Ahora les cuento Qué es lo que tienen que hacer El paso siguiente Fue tratar de recuperar Ya mis cosas Cómo recuperar el canal Cinco años llevo con este canal Más de 400 videos Más de 3 millones De reproducciones O sea Mucho laburo Ya estaba Ya tengo un sueldo Con YouTube Entonces No quería perder eso Obviamente ¿Quién puta Quiere perder algo así? ¡No tengo elección! Con esa cuenta de Google Tenía todo Tenía AdSense Tenía Bueno Mi cuenta en TikTok Mi cuenta en Instagram Mi cuenta en Pioneer En Paypal En todo O sea Estaba todo Afectado Estaba todo Entregado Así con el culito Para arriba Para que Para que hagan Lo que quieran Con mis cuentas Entonces yo tenía que Recuperar Sí o sí Obviamente Hasta eso Empecé a cambiar mails Por suerte en Instagram Es fácil de cambiar Los mails Es fácil De Digamos De transferir esa cuenta TikTok Igual En TikTok Les aconsejo Tener también un teléfono Poner su teléfono Para si no pueden hacer El cambio de mail De la manera habitual Háganlo con el teléfono Así Si se abren una cuenta En Quai Que me pueden seguir ahí Que subo videos todos los días Si se abre una cuenta ahí Abran una cuenta A través del celular También Después agreguen el mail Y bueno nada Eso es más o menos Que yo fui haciendo Mientras les preguntaba A algunos amigos Cómo Cómo hacer Si alguno tenía alguna idea Porque De lo que yo iba leyendo De lo que yo iba rebotando En Google En la asistencia Al creador en Google Que era Es un quilombo Siempre me rebotaba Contra lo mismo Contra recuperar contraseñas Recuperar mail Recuperar teléfono Lo que sea Siempre terminaba En las cosas Siempre Google Terminaba pidiéndome Los datos que no tenía O sea Google Te estoy pidiendo Te estoy diciendo Que no tengo Estos datos Que quiero recuperarlos Cómo me los estás pidiendo Ahora O sea Hago todo un paso De 15 minutos Respondiendo a preguntas Todo para que me termine Preguntando ¿Cuál es tu contraseña? Creo que no estás Entendiendo el mensaje No Google No No los tengo Eso es lo que te vengo A preguntar yo Cómo los recupero amigo Sigue esperando perra Uno En uno de los foros En uno de los videos Que vi Decían que tenías que Comunicarte con El chat de YouTube Chat de YouTube Que está inhabilitado Para los creadores Chicos O sea El chat Lo tienen habilitado Según tengo entendido No sé Ahora no lo pude comprobar Pero tengo entendido Que el chat Para creadores de YouTube O sea El chat personal El que sí o sí Tienes contacto Es para los que tienen Más de 10.000 suscriptores O los que son partners Claramente Yo ya no era Y no tengo otro canal De respaldo Con muchos suscriptores Entonces No tenía acceso No podía Entonces ¿Qué hice? Fui Y empecé A contactarme Con mis amigos Youtubers Acá en la descripción Voy a dejarle los datos De los canales Que me ayudaron A recuperarlos Voy a dejar los meses Donde ustedes tienen que mandar Si pierden las cosas Y nada más Voy a sacar Todo En la descripción Voy a sacar Todos los datos Que pongo habitualmente Para ir a mis cuentas Voy a dejar Solamente lo importante Quédense tranquilos No tienen que navegar Mucho ahí abajo Solamente voy a dejar Esos datos Pero le quiero dar Antes de decir Quiero dar las gracias A Fefo De RetroPoint A Matías De Zona Freak Y a Elías De Top Cinema Ellos tres Me ayudaron un montón Con Elías chateando Personalmente Elías que tiene un canal De más de 400 mil Suscriptores Estuvo chateando A altas horas De la noche Con gente en Youtube Para tratar de darme Una mano Y solucionar Ese es un verdadero hombre Un crack Matías Lo mismo Matías Zona Freak Lo mismo Un amigo ya de muchos años Acá en Youtube Y Fefo Que lo conocí justo En Justo ahora O sea Ya he tenido con él Una participación En un directo De Wandavision Pero Lo conocí digamos ahora Traté con él Mucho más ahora Y Él me dio El mail Exacto Para mandar Que es este Que van a estar viendo ahora Y lo voy a dejar Obviamente abajo En la descripción Este es el mail Que ustedes tienen que mandar Y comunicarse De acá le van a responder De acá le van a dar El formulario Que van a tener que buscar Porque Navegando van a encontrarse Que tienen que llenar Un formulario O alguien le va a decir Tienes que llenar Este formulario Y nunca lo vas a ver Yo por lo menos No lo veía No lo podía abrir Desde ningún lado Pero En este mail Te lo mandan Este mail Que te contesta Este mail Te hace seguimiento Por todo lo que vos Estás pasando Entonces te ayudan Mucho, mucho más rápido No sé cuánto está durando Este video Pero espero que les sea de utilidad Quiero visitas Chingada Y obviamente Además de darle gracias A estos tres canales Tengo que darle gracias A mi gente de Instagram Que estuvo a pleno Una vez que yo hice público Lo que me estaba pasando Empezaron a A mandarme muchas buenas vibras A mandarme consejos A decirme qué hacer A pasarme aplicaciones Para resguardar después Mis contraseñas A todo La verdad que Los agradezco a todos Y todas Porque fueron geniales Nunca recibí tanto cariño O sea Si recibo cariño de ustedes Pero Fue alegoso Fue genial Sentirme tan Tan acompañado Pero bueno Vamos a lo importante El mail ya se los dije Es muy importante Porque Después de ese mail O tal vez no necesitan el mail Pero llegan al formulario De alguna manera Llegan a ese formulario Bendito De cómo recuperar Esto le estoy hablando Si pierden Si pierden todo Si pierden todo acceso Si pierden la contraseña Si pierden Si le cambian la contraseña Si le cambian el mail De recuperación Si le cambian El número de teléfono O sea Todo ¿Entienden? Esto es lo que tienen que hacer Si le cambian todo Oye Oye Despacio Cerebrito Por ahí si tienen el teléfono Si ustedes todavía conservan La posibilidad de entrar por teléfono O por recuperar por otro mail Bueno capaz que es Capaz que este video Lo vieron hasta acá Al pedo Yo estoy hablando especialmente Para el que Hola Que tuvo O sea que perdió todo Que no tiene acceso De ninguna manera Ese formulario Es muy completo Les hace Muchas Les hace Muchas preguntas Donde les pide datos Que yo no tenía Mal hecho Hoy si los tengo Hoy obviamente los tengo Te van a pedir Anda anotando Anda anotando Porque después no digas Que no te avisé Te van a pedir El pub De AdSense Si tenés la cuenta Conectada a AdSense Si tu canal ya está Enlazado a AdSense Te van a pedir El pub El pub Y los números Que son como 15 dígitos Anotalo Anda a buscarlo Guardalo Dejalo anotado Te van a pedir El IP Bueno eso es más fácil El IP tuyo Te van a pedir El mail El mail Del que vos sospechas Que pudo haber Hackeado tu cuenta Así que como consejo Si te van entrando Este tipo de ofrecimientos Anda guardando Los mails Anda guardándolos Es más Cuando empezas a chatear Con alguno O empezas a mandarte mensajes Para ver Como promocionas En tu canal Etcétera Guarda esos mails Guarda esos teléfonos Que te pasen Porque te los piden En este formulario Te piden O sea Es muy largo Es muy largo El formulario Vos podés contestar Un montón de cosas Y tal vez Con lo que contestás Te sobra Es mucho mejor Si sos mucho más Eficiente Como si es eficiente O eficaz Es lo mismo Eficiente Eficaz Boludo Bueno es mucho Si sos más certero Con la información Si la información Que vos le brindas A Google O a YouTube Es certera Es súper confiable Mucho mejor Así que anotate Si descargaste Alguna de las aplicaciones Que ellos te mandan También Ellos te van a pedir La URL Así que Guardate la URL Cualquier URL De donde vos hayas entrado Armate un Word Como yo estoy haciendo ahora Y guardatelo Por ahí no sé Si te piden teléfono No me acuerdo Si te piden teléfono De la gente que te garcó Pero bueno Esas son las cosas Que tenés que anotar Igual yo voy a dejar Todo anotado abajo O me pueden buscar En Instagram Y yo les voy a decir Bien todo Pero más o menos Es lo que les quiero Les quiero dejar claro Tienen que guardar Todos los O la mayoría Lo que puedan Los URL De sus videos Sus videos Sus videos De su canal Vayan guardándolos Yo ahora me estoy armando Un Excel Y estoy poniendo Tengo 400 videos Para poner Pero estoy Uno por uno Estoy guardando todo Estoy guardando todo Porque en el formulario Te piden El último URL Del último video Que vos subiste Te lo piden Y todo lo que vos Puedas poner Entonces yo puse Todos los que encontré Gracias al cielo Yo todos Todos mis videos Los subo en Facebook Entonces pude ir sacando Algunos Por lo menos Los últimos 10 Los saqué Y se los mandé También te van a pedir El URL De el video O el sospechoso Porque por ahí En mi caso Transmitieron un directo Como les comenté Más adelante Más al principio Me transmitieron Un directo Pero en otros casos Subieron videos Videos de cualquier cosa Entonces vos esos videos Si los detectas Si detectas esa actividad En tu canal Copia el URL Y guardalo Copia el URL Y guardalo Por más de que ya no tengas acceso Vos copia el URL Y guardalo Porque también En el formulario Te piden Si ves alguna Actividad sospechosa De ese tipo Te piden Te van a preguntar ¿Qué cambios tuvo el canal? En mi caso Tuvo el banner El nombre Subieron un video En directo Creo que eso Es como más importante Yo esos datos No los vi en ningún lado Solamente me enteré Al ir haciendo Al ir haciendo los pasos Me quería matar Porque yo no tenía Nada de esos datos No tenía nada La vida es complicada La vida son puñetazos Así que mandé En un primer intento Mandé el formulario Medio pelo Con casi nada de datos Es más En el primer formulario Tuve que poner Que no estaba Enlazado AdSense Entonces Lo dejé así Porque no te deja avanzar Si vos ponés que sí Y después no podés poner el pub No te deja avanzar Entonces puse que no Y así con un par de cosas más Que no tenía la data Lo dejé De lado Digamos También te pide Que cargues alguna imagen Eso también Cuando vos veas Que tu canal Está hackeado Y como en mi caso Todo el perfil cambió Hacé captura de pantalla Y dejala guardada Porque también te van a pedir Que adjuntes alguna imagen Entonces vos podés Adjuntar una sola Además te dejan Una o tres Me parece Entonces vos ahí Tenés un par Como para Seguir demostrando Que fue hackeado tu canal Y después te piden Que escribas ahí Con detalle Cómo fue que pasó Todo Cómo fue que te diste cuenta Etcétera ¿No? Dónde estás Dónde se emite Tu canal Dónde emitís Normalmente Con tu canal Etcétera Todo eso tenés que detallarlo Y ahí mandás El formulario Pero Lo que te digo Es que Esta información Que yo te estoy dando ahora No la vi en ningún video De los que estuve mirando Antes de empezar Con la recuperación No sabía Fefo sí me iba diciendo Fefo me iba diciendo Algunas cosas Que él tuvo que hacer Porque le pasó lo mismo Por eso Pegamos Cayó justo Porque le había pasado Exactamente lo mismo Entonces él más o menos Me supo guiar bastante Pero en ningún lado Pude ver esta información Así que bueno Espero que te sirva Que anotes todo Lo que te dije Que tenés que anotar De tu canal Cuando veas Actividad sospechosa Si tenés la suerte Como yo Lo recuperás en tres días Yo estuve domingo Lunes y martes Así Pero mandé mails Por todos lados Hice reclamos Por todos lados Y después cuando conseguí El mail posta Más las ayudas Que me estaban dando Matías de Zona Freak Y Elias de Top Cinema Chackeando con la gente de YouTube Ahí fue donde Pude digamos Tener un contacto Más firme con YouTube Y se encargaron Ellos ya de recuperar Y darse cuenta De que había sido hackeado Además Otro detalle No menor Que a mí me pasó Es que YouTube Eliminó mi canal ¿Por qué? Porque esta gente Se puso a transmitir Lo de criptomonedas Y eso es algo ilegal Algo que penaliza YouTube Y lo bajó Entonces también fue Un poco más fácil O sea la gente esta Que me hackeó Me hackeó por tres horas Y nada más Porque se lo bajaron Al canal Y listo Uff más de 20 minutos Pero bueno No sé cuánto quedará editado acá Así que gente Lo que yo les aconsejo Es que guarden La mayor cantidad de datos Que puedan de su canal De sus cuentas Cuando recuperen Yo los recuperé en tres días Vi gente que los recuperó nueve Ahí vi gente que los recuperó En uno O hasta tres meses Pero bueno Yo calculo que no pudieron Tener más ayuda O no habrán tenido Tanto dato O no habrán insistido tanto Yo por suerte En tres días Lo recuperé Pensé que iba a ser mucho más Ya estaba Ya lloraba De verdad Ya lloraba Necesito amor Comprensión Y ternura Que iba a pasar Con todo mi trabajo Ya pensaba Que iba a tener que hacer Otro canal No sé Se me cruzaron mil cosas Pero por suerte Solo Por suerte Y gracias al universo Fueron solo tres días Y recuperé todo Y ahí obviamente Empezó el proceso De seguridad Que tienen que hacer Poner más mails De recuperación Si pueden poner Dos teléfonos De recuperación Pónganlo O sea No le den chance A que ellos puedan poner Un número O una letra más En sus cuentas Todas las medidas de seguridad Que ofrece Google En las cuentas de Google Los puse En la llave de Bluetooth Hay unos ocho Hoy hay unos ocho códigos Que te brinda YouTube YouTube Google Que yo no sabía Que existían Bueno Ahí te los dan Entonces yo le saqué Poto Lo descargué Lo dejé guardado Hice esa El Google autenticador Descargan la aplicación Que eso me lo pasó Un seguidor en Instagram Que yo no la conocía Que es a través De un código QR Entonces vos ahí Vas bloqueando Todas las posibilidades O sea La gente esta Si después ya me quiero Ojo Al otro día De haber recuperado todo Al otro día De haber puesto seguridad Estaba trabajando De nuevo en la computadora Y me estaba avisando Google Que estaban queriendo De vuelta acceder Cuando accedo La gente Ya estaba haciendo Cambios de nuevo O sea Yo ya había visto El mismo mail El mismo teléfono Que yo ya lo copié Se los voy a dejar acá también No sé Bueno No sé Si se puede Bueno No sé Depende De última Piganmelo por privado Se los voy a dar El mail Y el teléfono De la gente Que me hackeó Yo no llamé No mandé mails Ni nada No sé No me interesa más Pero quisieron volver A hackearme Al otro día Haber recuperado Al otro día Se habrán dado cuenta Que volví a la actividad Y de alguna manera Quisieron entrar Y casi Casi lo logran Así que hice Hice uno o dos pasos Más de seguridad Que lo había dejado Porque me parecía Cuando estaba haciendo El tema de la seguridad Me parecía que ya había Hecho demasiado Y que ya era como suficiente Y dije No bueno Ahora hago estos dos Que fue el de bluetooth El de la llave de bluetooth Y no me acuerdo Otro más Para De seguridad Que ofrece google Dije listo Con esto es suficiente Ah y me compré Un nuevo antivirus Me limpió Un software malicioso Seguí los pasos También de google Para desinfectar Todas las extensiones Que uno le pone Al chrome O no sé El navegador Que ustedes usan Pero fíjense eso Háganse búsqueda De todo lo que pueda estar Mal en su compu Y eliminelo A la mierda Bueno gente Nada Eso es lo que Me pasó a mi Espero que Si no te pasó Que anotes Todo lo que te dije Y si ya te pasó Haceme caso Anota los urreles De tu canal Anota Hace todo Bien Como te lo digo acá Si te sirvió el video Obviamente Deja tu like Tu comentario Decime cuándo te pasó Qué Cómo fue Qué te pasó Quiero saber Si esta gente Es algo que hace siempre Porque el modo superante Que usaron conmigo Yo por lo menos Los vi en tres videos Y con Fefo Más o menos Fue parecido Y nada gente Suscríbete Si te gusta el cine Las series Si te gusta el streaming Si te gustan los tops Si te gustan las recomendaciones Seguime porque Este es el canal Del streaming Este es el canal Donde vas a tener Recomendaciones Todos los días Nada más gente Yo soy el Tirri Esto es Posta Bro Espero que no les pase más nada Les doy las gracias De nuevo a Fefo Alías A Matías Y a toda la gente De Instagram Que estuvo a pleno Y que fue a mi último video A comentar ahí Creo que escupí ¿No? Se vio? Fue a comentar ahí Para que el último video Que había subido Vuelva a despegar un poco Porque obviamente Los números Esos solo fueron tres días Y bajaron Casi muerto Pero bueno Les doy las gracias A todos Y a todas Y nos vemos en el próximo video Que será No sé Películas recomendadas De domingo O algún top de ciencia ficción Que son los que estaba preparando Antes de que me pase el hackeo Y nada Andá a mirarte los otros Seguramente tenés videos de estreno Bueno Ya no puedo hablar más Gente Me voy Me voy Espero que nos veamos En algún directo Ah el viernes capaz Que emito en directo Así que Ah los viernes Emito en directo Así que seguramente Voy a andar por acá De última venimos Y hablamos de este tema también Nos vemos gente Yo soy el Tirri Ya lo dije Y nos vemos En un próximo video Chao ¿Siguen aquí? Ya se acabó Váyanse a casa